Este día 9 de junio recordamos el nacimiento y vida de María Luisa González Vénez, conocida artísticamente como Marisa Deleza. Nació en Madrid el 9 de junio de 1933. Falleció el 13 de octubre del año 2020. Marisa Deleza fue una actriz de cine, teatro y televisión española. Debutó en el cine con tan solo 14 años en la película La Manigua sin Dios, de 1947 de Arturo Ruiz Castillo. A lo largo de la década de los 50 y primeros 60 se consolidó como una destacada actriz, tanto en cine como en teatro, donde interpretó, entre otras obras, Las Palabras en Arena, Pic Malión y Después de la Caída. En 1957 contrajo matrimonio con el futbolista Mario Durán, con el que tuvo tres hijos, Luis Javier, Yolanda y Cristina. Y desde mediados de la década de los 60, espació notablemente sus actividades artísticas, retornando 20 años después. A partir de ese momento empezó a distanciar sus apariciones cinematográficas, centrando su carrera en el medio televisivo, del que se convirtió en rostro habitual en los años 70, con notables interpretaciones en espacios de la televisión española, como Estudio Uno o series como La Barraca, de 1979, Pedro I, El Cruel, en 1988, o Señor Alcalde, de 1998. Se dedicó también con profusión al teatro, con obras como Esquina Peligrosa, de 1963, de J.B. Presley, Julio César, en 1964, de William Shakespeare, Águila de Blasón, de 1966, de Valle Inclán, Fedra, de 1973, de Miguel de Unamuno, La Doble Historia del Dr. Balmy, de 1976, Jueces en la Noche, de 1979, Amba de Antonio Buero Vallejo, Crónico del Alba, Valentina, de Ramón J. Spender, de 1982, La Cena del Rey Baltasar, de Pedro Calderón, de La Barca, La Loba, en 1993, Volpone, de 1998, de Ben Johnson, Enrique IV, en el año 2002, con dirección de José Tamayo. En el año 2000, tras varios años de ausencia, regresó a la pantalla grande, con You Are The One, una historia de entonces, de José Luis Garci, interpretando a la madre de Lidia Bosch. Marisa Deleza falleció en octubre del año 2020. Esto fue Parte de la Vida e Historia de María Luisa González Vénez, conocida artísticamente como Marisa Deleza, recordando la fecha de su nacimiento, este día, 9 de junio.